Música Pues estamos haciendo la nueva campaña de imagen para la marca Selmarca. Yo diría que todas las prendas de esta campaña son cómodas, son prácticas y sobre todo son bonitas y femeninas. Tienes conjuntos muchos más normales, más casuales para el día a día y luego si quieres sentirte más sofisticada también lo encuentras. No soy una mujer obsesionada con la moda, siempre hay cosas que pueda adaptar a mí, que te sientes bien, que son cómodas, prácticas, que tienen estilo. Quiero sentirte a gusto contigo misma, yo creo que eso es lo principal. La verdad es que tengo suerte, tengo una buena genética y como todo lo que quiero, pero deporte sí que hago mucho y lo que te digo es que soy feliz. Música Bueno, yo me siento muy cómoda. Estaba actuando, la verdad. De hecho, yo diría que en los últimos años, los cuatro o cinco últimos años son en lo que estoy mucho más centrada. Pues yo ahora mismo estoy grabando una película, una versión contemporánea del cuento de Blanca Nieves y bueno, pues soy la madrastra. O sea que estoy feliz. Pues yo ahora mismo estoy grabando una película, 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 una